¿Por qué Rodrigo Aguillor puede gozar de prisión domiciliaria en la casa de mamá cuando todos vimos a la víctima de abuso sexual y privación ilegítima de la libertad tratando de escapar por el balcón gritando desesperada en un video? ¿Por qué? ¿Por qué el juez Carlos Rossi le dio la libertad condicional a Sebastián Wagner si ya había violado a dos mujeres y nada indicaba que no volviera a ser lo mismo? ¿En nombre de qué justicia y de qué leyes si esa barbaridad nos costó encontrar el cuerpo de Micaela pudriéndose como basura a las afueras de Gualeguay? ¿Por qué Luis Tula, uno de los principales implicados en el femicidio de María Soledad, está libre, ejerce como abogado y se da el lujo de vivir a pocas cuadras de los papás de esta piba también violada, asesinada y vuelta a violar una y mil veces cada vez que insultaron su memoria con mentiras para encubrir a violadores? ¿Por qué la policía que tiene el deber de protegerte te secuestra? Te viola, te viola, te viola, te viola, te viola, te viola... Perdón lo reiterativo, pero es que fueron cinco los oficiales que se pasaron uno por uno a Natalia Melman para luego asesinarla con sus propios cordones y también tirarla como mierda en un descampado en Miramar ¿Por qué se meten con las muertas? Cobardes, mentirosos ¿Por qué las madres de estas pibas tienen que oír que era muy tarde, que estaba oscuro, que en algo andaba? ¿Por qué cuestionan más mi vida que mi muerte? ¿Por qué te indigna la pared con aerosol más que mi cuerpo flotando en el río mutilado? ¿Por qué pueden mear, tranquilos, detrás de cualquier árbol y sacudir la pija y perseguirme por la calle pero la puta soy yo? Ayer estaba viva hoy soy carteles en las marchas soy el dolor de mi familia la foto que lleva al cuello mi mamá soy todo lo que no debiera ser y sin embargo está haciendo pero guarda que también soy memoria de las pibas y es más fuerte que el olvido de él Hoy es un día histórico se le acabó a esa derecha rancia, corrupta, hipócrita andar insultando con maldita puta progre cuando son ustedes los que están apoyando a Rodolfo Hernández con tal de que Gustavo Petro no gane en Colombia quien abiertamente se pronunció a favor de todas las cosas que ustedes detestan la legalización de la marihuana la despenalización de las adopciones homoparentales las bodas gay y la libertad de la mujer para abortar así que ya se les acabó la farsa derechistas porque al apoyar a Rodolfo Hernández son ustedes los progres los que están votando por estatizar estas cosas que dicen detestar sobre todo cuando en Colombia tienen la alternativa del voto en blanco mandando estas elecciones al carajo hipócrita es increíble salir en México a dar una vuelta y encontrarse cosas como esta la heterosexualidad puede ser curada para que todas las personas que odian la libertad de amar sientan un poquito lo feo que se puede llegar a sentir ver y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video